Esta serie de juegos se adapta a las elecciones que hagas. La historia se cuenta por cómo juegas. ¿De nuevo otra vez? ¿Para escuchar una historia de inmensa fortuna y peligro impensable? Bueno, tengo algo de tiempo. Se decía que las tierras fronterizas de Pandora contenían lugares misteriosos alienígenas llenos con tecnología de avanzada y poder increíble. La gente les llamaba Cámaras, y buscar una hacía que te llamen un Busca Cámaras. O al menos yo lo hacía. Podrías decir que Jack el Guapo era un explorador de esos, a pesar de que sus métodos sean algo... antideportivos. Administró la corporación Hyperion, y murió intentando reclamar Pandora en su nombre. La atención de la historia es inconstante, amigos míos. Recordar a aquellos piratas como Jack el Guapo, pero olvidar a aquellos aventureros que lo arriesgaron todo por recompensas menos... obvias. Historias, leyendas... Estas palabras son mucho mejor capturando al espíritu real de las cosas. Las historias recuerdan ambos lados del cuento. Las historias, Las historias, ¡Vamos, podemos hacer esto! ¿Fiona? ¿Es algún tipo de traje de radiación del que no me ent— Riz, empresario, tú. ¿A dónde vamos, exactamente? Yo hago las preguntas. Muy bien, entonces, ¿te molestaría preguntarte a ti mismo a dónde me llevas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, qué carajo! Cuéntame acerca del proyecto Gortys. ¡Ah! Así que de eso se trata. Oye, escucha, Gortys es un mal negocio. Si en verdad quieres un buen negocio, tengo unas muy buenas propiedades en Eden. Ok, de acuerdo, ok. No te hagas el listo. No soy una persona paciente. Así que empieza a hablar. Ja. ¿Por dónde empiezas cuando te arrastran por el desierto y, uh... por el inicio? Claro. Supongo que todo empezó con un ascenso, en vista de que pasaría toda mi vida profesional en Imperión. Así que supongo que eso me hace uno de los chicos malos de esta historia. Y Jack el Guapo era el chico más malo de todos. Y quería ser justo como él. Tiene que ser genial estar ahí arriba. Es como cogen y te dan, toma, es tuya, ¿verdad? Hmm. Todos querían. Lo cual resultó en una empresa llena de imbécilas a reventar. ¡Animales! Cuando Jack el Guapo murió, de alguna forma se hizo peor. Tomó un tiempo acostumbrarse. Pero un par de apuñaladas en espaldas selectas, un nuevo corte de cabello y la ayuda de un par de amigos míos, estaba en mi camino para conseguir el ascenso que cambiaría mi vida. No mentira. Nuestras vidas. Para mejor. Estaba un poco distraído. Era un gran día para nosotros. Con suerte, Bond estaba concentrándose en las cosas importantes. ¿Qué es lo primero que comprarás? Sé lo que Henderson hace. Yo le pago sus facturas. ¡Oh! Tu mejor amigo. El del dinero. Si ganaras una fracción de lo que él gana, estarías rodando en ese dinero. Ser un ejecutivo de Hyperion viene con expectativas, ¿no crees? Supongo que podré comprar el almuerzo. Parece un buen lugar para empezar. Bueno, entonces empezaremos con tres de lo más caro. Claro. Ah, y vino, claro. ¿De almuerzo? Nos vamos a emborrachar, bro. Si no estoy vomitando 500 dólares en comida y alcohol esta tarde, es que lo estamos haciendo mal. Nos veremos con Yvette para celebrar luego. Nos reserva una mesa. Ya. ¿Por qué no? Escucha, hicimos un montón de cosas horribles para llegar a este punto. ¿Me arrepiento de algo? Por supuesto. Cada noche me persiguen en mis sueños, pero ya no importa. Porque lo hiciste. Te lo mereces, hombre. Y no creas que no. Y ni siquiera piensas en el trato de la mina de Eridio. Oye, nosotros lo hicimos, ¿de acuerdo? Estamos en esto juntos. Si yo subo, todos suben. Puedes estar seguro de eso. ¿En serio lo aprecio, Rhys? Ya sabes que la gente tiende a olvidarse rápidamente de estas cosas. Tú, yo y Yvette vamos a administrar este lugar. Claro, hermano. Ok, ahora ponte esa cara de Hyperion. Ah, sí. Claro. Necesitamos un poco de condescendencia. Está muy amigable ahora. Mira, te diré que manda tu cabeza para atrás como si me preguntaras si hay algo en tu nariz. ¿Así? Eso, ahí está muy bien. No me respetas en absoluto. Perfecto. ¿Señor Henderson? Siéntate, Rhys. Estaré ahí contigo en un segundo. No, no te estaba hablando a ti. Sí, ahora te estoy hablando a ti. Sí, pero no lo quiero en rojo, lo quiero en negro. Porque en negro eres mejor. Escucha, no te preocupes por el por qué, ¿de acuerdo, Gary? Preocúpate por el cómo. Y solamente enviarme el carro cuando esté listo. Carro de la empresa. Ni siquiera lo pedí. Más tres. Tu Imperio Nemesis. Parece sorprendido de verme, Rhys. Y si leo correctamente la situación. Y usualmente lo hago. Tú tampoco estás feliz de esto. Todo esto pasó tan rápido. Tal vez no te enteraste, como todos. Pero es para mejor. O al menos para mí. Te estarás reportando conmigo ahora, Rhys. Y quiero que sepas que el ascenso por el que tan duro has estado trabajando, te llegará, Rhys. Bueno, ese es un alivio, la verdad, porque... Pero esto tiene mucho más que ver, Rhys. Es acerca del futuro en esta empresa. Escucha, ¿quieres saber la razón por la que yo estoy en esa silla y tú no? Por exactamente la misma razón por la que el norte es norte, por la que el chico guapo siempre consigue a la chica, y por la que cada nave en el sistema espacial tiene forma de verga. Es el destino, Rhys. Y los hombres, hombres verdaderos, hombres como yo, hacen su propio destino. Puedes guardarme rencor si quieres. No te culpo, para nada. Tus pensamientos son tuyos. Pero cosas malas suceden cuando te vas en contra del destino. A veces los hombres se encuentran a sí mismos estorbando el destino de otros hombres. Tú no quieres ser ese hombre. Vaya, no pude haberlo sincronizado mejor. Eso ayuda a enfatizar dramáticamente a mi punto. El cual es este. Este ascenso te va a quitar del medio de los destinos de otras personas y te pondrá en tu propio destino. Y es por eso, amigo mío, que te estoy ascendiendo a... Jerry, ¿por qué no se está destructurando mi carro en mi oficina aún? Vázquez, soy August. Ah, August, claro. Ah, sí. Escucha, este, ahorita tengo a alguien aquí, así que... ¿Vas a comprarme esta llave de la cámara o qué? Porque verás, lo que pasa es que... ¿Cómo sucedió tan pronto? Pensé que tendría más tiempo. Claro que estoy interesado solo... Sí, sí, tengo el computador cerca. Diez millones. Sí, es solo que es demasiado dinero como para levantarlo sin sospechas. O sea, intento no ser obstinado, pero necesito tiempo. Claro, sí. Lo que pasa... Análisis completo. Monitor horrográfico de computadora. Costo. Caro. Clase. Alta. Identificación de usuario Hugo Vásquez. Actualmente viendo un archivo encriptado. Descargar y desencriptar. No, no es eso. Lo que pasa es que... Decodificando. Llave de la cámara. Localización. Pandora. Mundo de las curiosidades. Detalles de la llave de la cámara. Petroglifos heridianos. Matriz de energía desconocida. ¿Por qué me quieres cagar en esto? Ah, de acuerdo. Bien. Solo espérame ahí. Estaré abajo en... Es que si son diez millones, necesitaré una hora o dos. De acuerdo. Estaría ahí en breve. Entonces, quédate ahí. Es una tienda turística, ¿verdad? Cómprate un jarro o algo. Claro. Claro, claro, claro. Sí, claro. Saluda a tu mami. Mierda. De acuerdo. Ah, ¿de qué estábamos hablando? Antes de que... Nos interrumpan tan descortésmente. Hablábamos de... Hablábamos de... Hablábamos de mi ascenso. Ah, sí. Tu ascenso. Henderson fue un idiota. No conocía su lugar. Necesitaba la lección número uno. Humildad. Pero a ti... A ti te respeto, Riz. Y es por eso que te voy a hacer vice-asistente... Conserje. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no puedes. Soy el jefe, Riz. Hago lo que me da la gana. Repórtate a limpiar las cloacas 23. Y que sea rápido. De acuerdo. Creo que he hecho cosas peores. Ese es el espíritu, Riz. Nada te enseña a ser humilde. Más rápido que fregar retretes. Puedes irte, Riz. Yo te aviso cuando necesite que vacíes mi papelera. ¡Pero qué mierda pasó! No puede hacernos esto. Acaba de hacerlo. No. No, no. Esto no puede estar pasando. Me cagué, Bo. ¿Me cagué? Ya sabes cómo es este lugar. Hay sangre en el agua. Y todos pueden olerla. No, 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 no. No pueden. No aún. Al menos que no nos calmemos. Solo tenemos que agachar la cabeza hasta que sepa más que hacer. Aún no es tan malo. Senior Vice Janitor, Riz. To sector D-4-5-1. For trash cleanup. Because that is your job now. To clean up trash with your bare hands. Lo siento, estaba diciendo algo. Creo que te interrumpí. Riz. Ahora ese es mi trabajo, Yvette. No. Bueno, o sea, sí. Técnicamente. Pero no será por mucho. Se puto, Vázquez. Mandó a Henderson por el ducto de aire y degradó a Riz a recoge basura. Dios mío. Entonces, ¿eso significa que no estás comprando? Vázquez. Tu otra mejor amiga. Autorizaciones y te quita el almuerzo. Yo te digo quién pagará. Vázquez. No podemos dejar que ese imbécil se salga con la suya. Hay que hacer algo. Él solo mató a un hombre. Tal vez es mejor que nos quedemos bajo por un poco. ¿Qué? Ni lo pienses. Nos vengaremos. Le robamos el trato. Le robamos el trato. Sí. Exacto. Es a eso a lo que me refiero. ¿Qué estás hablando? Vázquez arregló un trato en Pandora para intercambiar una llave de la cámara. Wow. Es por eso que debieron ascenderlo. La única cosa que a Hyperion le importa más que el dinero son las llaves de la cámara. Es perfecto. O sea, no solamente le jodemos a culos que es, sino que también tenemos una puta llave de la cámara. ¿Cuánto cuesta? ¿Como un billón de dólares? More. Pero necesitamos 10 millones ahora mismo para cerrar el trato. Un segundo. Hecho. No te voy a mentir. Pero eso fue impresionante. Soy un contador. Es lo que hago. 10 millones de dólares son como el cambio de supermercado. Para cuando alguien se dé cuenta ya tendremos una llave de la cámara. Cool. Bueno. Parece que los chicos tienen todo listo. Voy a ir a comer. ¿Solo? Call me if you don't get killed. Oye, 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 oye. Espera. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos autorizaciones, transporte. Eres una maestra de las autorizaciones. Necesitamos esas cosas. Sí. Tal vez un estibador o dos. Solo por si acaso. Look. Es una cosa que roban a un montón de malos malos en Pandora. Estás hablando de robar a un Hyperion. Pero somos amigos. Los amigos ayudan entre ellos a robar cosas. Así funciona. Richter used to steal candy bars. Su familia aún no sabe dónde está el cuerpo. Vamos, Iber. Estamos en esto juntos, ¿de acuerdo? Si uno sube, todos subimos. Sí. Y por la misma lógica, de alguna forma, a todos nos degradan como conserjes. ¿En verdad quieres eso? Vesquez realmente nos molestó, ¿no? Bien. Pero todavía estoy hungry. Tranquila. Solo tenemos un par de horas. No. 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 Tranquilos. Tengo un car en mente. No. Nada. No. 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 Gracias.